Miles de bielas Shimano llamadas a revisión. Así es, todas las bielas Shimano de esta serie de aquí y que además en su parte inferior derecha contengan alguna de estas siglas, están llamadas a una revisión de seguridad. Son bielas desde 2012 y hasta la actualidad en las que en algunas unidades se han detectado algunos problemas de fabricación. Las bielas no son de una sola pieza y pueden llegar a abrirse ocasionando daños y posibles caídas. Para evitar que esto ocurra Shimano ha lanzado un llamamiento preventivo de seguridad para revisar todas esas bielas. Si tus bielas coinciden con la referencia que hemos comentado anteriormente deberás llevar tu bicicleta a taller para que la revisen y hagan un diagnóstico. Si por el contrario no coinciden no tienes nada de qué preocuparte. Y ojo que esto no es un cambio de bielas asegurado, solamente se cambiarán en caso de que puedan comprometer tu seguridad.